Hola a todos, este vídeo está dedicado a explicar el principio de funcionamiento de los driver o reguladores de corriente constante de las típicas lámparas o placas LED. Pues bien, el regulador de corriente constante es este elemento que tenemos aquí abajo, que tengo conectado, y básicamente tiene la forma de un alimentador o de un convertidor de alterna continua como sería el de cualquier otro aparato. Pues bien, en las placas LED, en las pantallas LED, este regulador, este alimentador, no es un alimentador como tal, es un regulador de corriente constante, es decir, funciona entre un margen de voltaje de 40 a 60 voltios. Si nosotros intentamos alimentar algo a su salida, porque pensemos que vamos a tener los 60 voltios, no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque este elemento, dependiendo de la carga que tenga conectada a su salida, regula su voltaje. Cuando la resistencia de dicha carga está por debajo de un margen, corta la tensión de salida, y cuando la resistencia está por encima de un margen, también corta la salida. Por lo tanto, el margen que tiene de funcionamiento es muy pequeño, es muy estrecho. Ahora lo vamos a ver en una gráfica que os he preparado. Y bien, el regulador, este caso, este modelo, funciona con 300 miliamperios de salida. El aparato lo que hace es asegurarnos estos 300 miliamperios siempre, o 270 como vais a ver ahora en el polímetro. Pues bien, esa intensidad tiene que ser constante, y varía el voltaje de salida en función de la resistencia. Por lo tanto, el aparato aplica perfectamente la fórmula intensidad desigual a voltaje partido resistencia de la ley de Ohm, en la que la intensidad la tenemos como una constante fija de 300 miliamperios, 270 como veréis. El voltaje, ya nos dice el fabricante, que va a variar entre 40 y 60 voltios. Por lo tanto, dependiendo de la resistencia de entrada, que esté en 135 ohmios, hasta un máximo de 200, este voltaje va a variar. ¿Qué significa? Pues que si la resistencia es menor a 135, el aparato va a oscilar. No va a mantener fija la tensión de salida. Y si dicha resistencia es superior a 200 ohmios, lo mismo, va a oscilar y tampoco va a tener tensión de salida. Vamos a alimentar el mismo, veremos qué voltaje saca, y en un próximo vídeo lo que veremos será la variación que os comentaba de las resistencias. Tenemos que al margen este entre, hemos hablado de 40 a 60 voltios. Está sacando constantes 52,1 voltios en corriente continua, y la intensidad que circula por el circuito, la estamos midiendo con el amperímetro, y es de 0,28 amperios, es decir, 280 miliamperios, muy próximo a los 300 que comentábamos. ¿Puede variar la misma? Pues sencillamente porque esta luminaria tiene 5 LEDs que no funcionan, una de las tiras, y por el margen la tolerancia de los aparatos. Por lo tanto, damos por válido lo que nos indica el fabricante, los 300 miliamperios, en este caso estamos midiendo 0,28. Lo dicho, cuando la resistencia de la luminaria, los LEDs, varía ligeramente su resistencia, la intensidad se va a mantener constante, y el aparato lo que va a hacer es oscilar, variar el voltaje de salida. Por eso, este tipo de alimentadores no nos sirve, si pensábamos utilizarlo como un alimentador de 40 a 60 voltios, para alimentar otro aparato. He estado realizando pruebas con resistencias, y ya veremos que el margen de tolerancia que tiene de medir una resistencia de carga a su salida es muy pequeño. Lo dicho, tiene una intensidad de salida también muy pequeña, el margen de la resistencia es muy pequeño, y a poco que nos vamos de tolerancia, el voltaje de salida se viene abajo completamente. En un próximo vídeo ya veremos con las resistencias cómo varía el voltaje de salida, y cómo varía la intensidad. No he querido alargarlo más, aparte de que para este vídeo es un tanto complejo el montar todos los aparatos, andar haciendo el cambio y hacerlo todo en un tirón. Espero que os haya gustado, que os quede más claro el tema de los reguladores o drivers de corriente constante, que su margen varía en voltaje y su intensidad es fija a la salida del aparato para la luminaria que tenga que alimentar. Espero que os haya gustado el vídeo, un saludo para todos.